El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio número 98, momento en que grabo esto es el día 30 de diciembre del año 2021, un día jueves y ya nos quedan menos de dos días para que se acabe el 2021, así que espero que hayas podido planificar tu año. Recuerda que los años no se planifican ni inician en el momento en que inicia el año o el primer día del año, sino desde antes, porque el final de todo es lo que marca cómo es que va a iniciar el siguiente proceso, la siguiente fase. Mañana, episodio 99 de 31 de diciembre, voy a hacer un episodio especial sobre eso, voy a dar algunos datos interesantes y cómo puedes aprovechar ese último día del año de la forma más especial o espléndida que se pueda hacer. Por lo pronto, nuestro episodio 98 tiene que ver con estas ocho semanas de Shobabim que iniciaron. Shobabim traduciría como rebeldes y son semanas en el año, este año son ocho, pero normalmente son seis. Ya te explico por qué son ocho este año. Son semanas especiales que inician desde la porción, desde que se lee la porción de Shemodo, o sea, la que hemos visto en esta energía de la semana, episodio 95, por si quieres saber de qué se trata la energía esta semana. Son semanas especiales para poder rectificar las transgresiones sexuales. Transgresiones son el quebrantamiento de leyes o preceptos y por consiguiente eso tiene sus consecuencias a nivel metafísico. Entonces, a nivel sexual hay unos preceptos, unas leyes que cumplir y al quebrantarlas pues va a tener ciertas consecuencias muy graves. Ya vamos a entrar en detalle de esas cosas. Antes de que vayamos allá, quiero hacerte la invitación especial que he hecho en los últimos episodios y que seguiré haciendo hasta que me canse. En la descripción del podcast o en la descripción de este episodio vas a encontrar un enlace que te lleva a un canal de Telegram. En ese canal de Telegram vamos a crear o vamos a conformar la comunidad del podcast La Antesala del Poder. Verás, si me escuchas, estás escuchando una grabación de mi voz. Escuchas solo los episodios del podcast, lo cual agradezco porque significa que eso le está dando vida a este podcast y me alegra mucho que haya personas que les muestre interés y presten atención a las cosas que tratamos aquí. Así que muchas gracias por eso. Sin embargo, si dejamos la relación así, tú eres un simple agente pasivo y yo soy el protagonista y tú simplemente me escuchas y ya no hay nada más. Lo que quiero con ese espacio o con ese canal de Telegram es que haya un espacio donde tú puedas tener mayor protagonismo, puedas tener mayor voz, mayor participación. Quizá tú tengas apuntes de cosas que se me pasen o de que yo me haya equivocado o de que no haya dicho y que puedan aportar bastante a los temas. De pronto tú consideres que haya temas que no haya que tocar, etcétera. Es un espacio para que tú tengas mayor participación, mayor protagonismo. Haremos bastantes cosas. Si te comento acá, se me alarga mucho el episodio en solo este pedazo. Así que te invito a que entres al enlace y antes de decidir si te unes al grupo o no, vas a ver la descripción del canal y ahí te dice de qué se trata o qué actividades vamos a hacer a lo largo del canal. Por lo pronto te adelanto de que es un espacio para que seas un protagonista, para que tengas mayor participación. Así que recuerda, si deseas ser parte de esta comunidad, que no me interesa si son 2, 5, 100 mil o más personas, solo me interesa la gente que de verdad valora y trabaja con este contenido. O sea, trabaja es que aplica las cosas que aquí enseñamos porque no me interesa solo que seamos sabios del conocimiento, sino personas que también lo aplicamos. Entonces, para ser parte de eso, el enlace está en la descripción de este episodio del podcast o en la descripción del podcast mismo. Ahora sí, vayamos a nuestro episodio. Te venía contando, Chobabim significa rebeldes y son semanas para curar esos pecados de transgresiones sexuales. No voy a hacer la explicación de por qué se llama Chobabim o por qué son 6 semanas y 8. Este año es año embolismal, o sea que el mes de Adar se celebra doble. Adar es Pisces, o sea que tendremos doble mes de Pisces. Y esto pasa porque claro, si seguimos el calendario lunar más o menos son 10 días que se quedan por fuera respecto al solar. Entonces empiezan a atrasar los signos y llega un momento en que el atraso no puede ser más, así que se duplica el mes de Adar para que vuelva a entrar en consonancia con el calendario solar. Es básicamente esa la explicación, tiene más explicación que eso, pero como no es para este tema, simplemente para entender por qué este año son 8 semanas y no son 6, pero normalmente son 6 semanas. Y repito, es semanas para poder curar esas transgresiones sexuales. Si bien hay meditaciones, hay rezos, hay oraciones, hay un montón de rituales que pueden existir para hacer esas curaciones a las transgresiones sexuales. No voy a entrar tanto en detalle en eso porque en general todas comienzan con la misma base, una conciencia de que las cosas se han hecho mal para poder rectificar. Porque sin la conciencia, sin el deseo de rectificación, esto no funciona. Si no, vayamos a Salmos 25, versículo 7. No recuerde los pecados y transgresiones de mi juventud, ni mis pecados en ignorancia, sino recuérdame de acuerdo a tu misericordia, por amor a tu bondad, oh Dios. Y complementémoslo con Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Porque el hombre justo caerá siete veces y se levantará. Son los perversos los que estarán sin fuerza y en problemas. Ser justo no significa ser perfecto, el justo también peca, el justo también comete errores. Lo que tiene distinto el justo de la persona que no está en ese camino de sadique es que él tiene conciencia de qué es lo que está haciendo todo el tiempo. Sabe por qué hace las cosas, sabe reconocer sus errores con humildad. Esas caídas, él se levanta. Ahora, lógicamente, pues la idea de ser sadique o ser justo es que también se adquiera sabiduría y que no se repitan los errores. Hay un montón de consecuencias para aquel que transgree las partes sexuales, en especial el hombre que desperdicia la semilla, o sea, que pierde en tierra, o sea, que se masturba o que está en medio de una relación sexual, pero saca el pene del coito y eyacula por fuera. Cae el semen por ahí. Ese es un pecado gravísimo, entendiendo que el pecado no es el castigo divino, sino es una separación, porque pecado traduce literalmente eso, separación. Y cuando hay separación, entran las fuerzas del yetzara, o de la inclinación al mal, entendiendo que mal es egoísmo, inclinación al egoísmo, y entran más fácil a él. Vamos a ir desarrollando un poco esta idea para que se entienda cuán grave es este pecado. Pero esa no es la única transgresión sexual. Diría que es la más grave, porque se supone que en la semilla o en el semen están las almas, y cuántos espermatozoides hay, hay millones en una eyaculación. Así que hay millones de almas que se están perdiendo por hacer esa transgresión, que están muriendo, pero en realidad no mueren. Simplemente quedan en un espacio donde las fuerzas del mal les succionan toda la luz, ellos quedan hambrientos, y pues se tienen que alimentar de algo para quedar con vida. ¿Qué es lo único que les queda? Pues ese egoísmo. Entonces se transforman en esas entidades egoístas, que algunos los llaman duendes, otros los llaman hijos de Lamed Lamed, que sería una de las cuatro esposas del ángel de la muerte, cuyo nombre no voy a mencionar por lógicas razones, para no atraer la energía de esa entidad acá. El hecho es que cuando el hombre vierte en tierra, se generan estas entidades del Yetzirara, de la inclinación al egoísmo, y pues cuando un bebé nace o un hijo nace, ¿a quién busca? Pues a su padre. Entonces todas esas entidades de la inclinación al egoísmo van a ir a buscar a su padre, y pues como son entidades de inclinación al egoísmo, tienen esa vibra, irradian esa vibra, y si buscan a su padre, pues le empiezan a generar caos a su padre. Y el caos en múltiples sentidos, puede ser a nivel físico, de pronto pérdidas monetarias, pérdidas de recursos materiales, puede ser a nivel de salud, puede ser también a nivel de descontrol de sus pensamientos. O sea, la persona que suele masturbarse mucho, lo que hace es que pierde el control de esos pensamientos, empieza a entrar la duda, un poco como la píldora azul en Matrix, empiezan a llegar pensamientos consumidores de energía, la persona empieza a perder esa energía, y empieza a entrar ese espíritu de pereza para que no haya desarrollo ni trabajo espiritual. Por eso es que la pereza es también un pecado, y es capital dentro de la religión católica. Pero debería ser capital dentro de todos, porque una persona perezosa, lógicamente no tiene diligencia, y la diligencia es la clave a la hora de una elevación espiritual. Y aparte, todo ese caos que le genera, pues, degrada al hombre a un animal. O sea, el hombre está en un estado de Adán Catmón, que tiene la embestidura de Eloquim, o sea, de autoridades y justicia, pero en el momento en el que pierde su semilla de esa forma, es tratado como un ganado, como un animal. Pierde ese estado de Adán Catmón, por consiguiente pierde su embestidura de autoridades y justicia, ese nombre de Dios, Eloquim, que es el único atributo que comparte el hombre de por sí, pero pues lo pierde al no haber tenido control sobre eso, y pasa a ser un animal. Entonces, aparte de que tiene caos, ahora es un animal, es considerado un animal. Y pues, si ves, la mayoría del mundo son personas que son ganado. Yo tenía un maestro que decía, si no quieres ser tratado como el ganado, no consumas lo mismo que el ganado consume. Y con consumir nosotros se refería a la entrada de información, a la entrada de contenidos, sino también a las acciones mismas, y a la forma de comer y demás. No entro en detalle en eso, pero tiene todo el sentido. ¿Y cómo es tratado de un animal? Pues, en una escala inferior al ser humano. Tendría menor prioridad, suele ser más reactivo, más instintivo, en fin, pierde su poder creacional, pierde su poder de influir y generar algún tipo de juicio sobre esta realidad. Se vuelve un agente reactivo, o sea, simplemente reacciona a las cosas que le llega a la vida, más no puede ser proactivo y empezar a crear él mismo las situaciones o cambiar las realidades a su antojo o a su manera o a su deseo. Entonces, primer caso grave de hacer estas transgresiones sexuales, que la más grave es la de perder la semilla, la de eyacular por fuera de una vagina. Pero, ojo, no por eyacular dentro de una vagina, entonces ya estoy cumpliendo el precepto. Yo sé que esto suena frío y crudo, como lo estoy diciendo, pero tengo que ser muy claro y muy conciso con lo que estoy hablando. El más grave es ese, perder la semilla. Por consiguiente, el hombre tiene mayor responsabilidad que la mujer en ese ámbito. Hay maestros espirituales que dicen que la masturbación en la mujer es perfecto, que no pasa nada, que al contrario, mejor si llega al orgasmo y demás. Hay otros que dicen que la masturbación en ella también hace que ella se degrade a ese nivel de animal. Yo no voy a ir ni en un lado ni en el otro, solo sé que es más grave la del hombre que la de la mujer, porque el hombre es el que porta esas aguas masculinas que dan vida. Pero ahora, eso nos lleva a otras transgresiones sexuales, que es que, bueno, el tipo tiene sexo con una mujer, incluso puede ser paga o puede ser su pareja actual. Puede ser incluso una noche casual y tienen sexo. Si hay condón, no hay unión entre Yesod y Malhut, o sea, entre pene y vagina, que son las representaciones en nuestro cuerpo de esas dos sefirot, una que tiene que ver con la conectividad y otra que tiene que ver con el reinado o la realidad física. No hay esa unión y si hay eyaculación, pues ese semen no cae en el canal. ¿Qué pasa dentro de la vagina cuando se eyacula dentro de ella? Es que hay como una especie de circuito cerrado, en el cual pues le queda más difícil a un parásito del mundo astral entrar, porque cuando hay una eyaculación hay una luz que sale. Ahora, no sale revelada si no hay la conciencia suficiente. ¿Qué pasa cuando el hombre se masturba y eyacula? Pues hay como esa apertura de un portal al mundo astral donde los parásitos del mundo astral pueden entrar y empiezan a alimentarse de la energía tanto mental como física de la persona. Cuando ocurre dentro de la vagina, ocurre dentro de ese entre comillas circuito cerrado, entonces les queda más difícil entrar por ese portal entre comillas al mundo astral. Entonces como que hay mayor protección, pero eso no significa que no tengan la capacidad de entrar. Simplemente que estas entidades o estos parásitos del mundo astral son inteligentes y saben que habiendo tantos hombres que se masturban por doquier porque ir al sitio donde es más difícil acceder. Pues voy a donde es más fácil. Se alimentan primero de los débiles. Pero ojo, aun cuando la eyaculación pueda ocurrir dentro de la vagina de la mujer, si hubo jetzerara, o sea, inclinación al egoísmo en esa relación sexual, tanto por parte de la mujer como por parte del hombre. O sea, yo me acosté con la otra persona simplemente buscando mi placer. Ahí ese semen, aunque pueda gestar una vida humana, ese semen, aunque caiga dentro de la vagina de la mujer, está dándole hijos a ese Lamed Lamed o a esa esposa del ángel de la muerte. Y ya hicimos la explicación de qué pasa con esos hijos, a quien buscan. Y ojo, a pesar de que busquen al papá y lo jodan por ser papá, no significa que entonces la mujer está libre si le eyacularon dentro y ya. Así no haya que haber embarazado, así no hayan enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué pasa? Si el hombre venía con esa vibra egoísta, seguramente la deja impregnada a ella, porque ella por ser canal o ser recipiente, pues ella se queda con esa energía portándola. Y los hombres que vengan después y la penetren y sea que eyaculen o no, pero la penetren, se van a impregnar de la energía egoísta del hombre anterior. O sea, como que lo parasitan al hombre. Se vuelven como portadoras de esa energía o esa vibra egoísta y empiezan a infectar a otros hombres con los que se acuesten ellas. Entonces, mira el delito o el problema gravísimo de un hombre cuando acude a la prostitución. ¿Cuánto no se está infectando a nivel metafísico? Ya sin mencionar las posibles consecuencias que pueda tener a nivel físico, una sífilis, una gonorrea, pero de eso ya hay bastante información abierta como para aquí ponernos a entrar en un tema un poco aburrido. Bueno, si miras el diluvio que hubo, que Noé construyó el arca y bueno, la causa de ese diluvio o una de las causas de ese diluvio era el mal sexo. Y con mal sexo no me refiero a que el tipo no satisfaga a la mujer o que la mujer no llegue al orgasmo, porque puede que los dos lleguen al orgasmo y que sea un sexo muy brutal, pero se refiere a que es mal sexo cuando hay inclinación al egoísmo. El sexo debe hacerse por darle placer al otro, o sea, lo que me tiene que excitar a mí es el placer de la otra persona, en especial el hombre hacia la mujer, que al hombre lo excite o lo haga llegar a su clímax el hecho de darle placer a ella. Sin embargo, ¿qué pasaba en esa época? Habían muchos ángeles que se acostaban con mujeres y ellas buscaban a los ángeles para acostarse, pero si quieres no lo tomemos tanto como ángeles o demás, sino como hombres o masculino que está en posiciones superiores y ellas lo buscan solo porque está en esa posición superior. Cosa no muy distinta a lo que a veces hacen algunas mujeres cuando buscan a un sugar daddy, que están con un hombre, incluso sexualmente con él, no lo aman, no ven nada en ese hombre más allá de su poder social o material. Entonces es muy parecido a lo que hacían esas mujeres cuando se buscaban acostar con los ángeles. La idea de la mujer es que también esté con un hombre que lo quiera como persona. Ahora, si tú tienes tu sugar y me dices que lo amas, bueno, perfecto, no estás yendo en contra del precepto, no estás haciendo transgresiones sexuales. Busca acostarte con hombres no por su poder social, no por su poder económico, que ojalá lo tengan, sí, sino que tú veas en ese hombre con ojos de amor, que de verdad te interese ese hombre básicamente. Estas mujeres no lo hacían, simplemente buscaban la posición que tenía ese hombre superior, entonces iban detrás de eso y eso hace parte de la naturaleza instintiva, pero como tú, mujer, eres mujer primordial, no eres un animal, pues no te vas a dejar llevar por el instinto animal que te hace buscar los hombres que tengan mayor rango, por decirlo así. Entonces, si los buscas y si los encuentras, que ojalá si te acuestas con ellos sea porque de verdad quieres acostarte con ellos, porque hay un interés genuino hacia esa persona. ¿Qué pasaba con los hombres? Que también tenían una inclinación egoísta. Las mujeres tenían esa inclinación egoísta porque buscaban ese sexo simplemente para estar con alguien superior y que eso le pueda traer beneficios a nivel social, económico o lo que sea. O sea, era egoísta. Ahora, el hombre tenía también esa vibra egoísta. Se podía acostar con mujeres, pero solo buscaba su placer. Incluso llegaba a puntos tan egoístas que o estaba la masturbación o el sexo con animales. Entonces todo este mal sexo hizo que se generara una vibra egoísta alrededor del mundo y por eso llegó esa destrucción. Pero esa destrucción simplemente son la llegada de aguas masculinas más elevadas a aguas femeninas. Porque las aguas masculinas no tan elevadas no estaban proveyendo las aguas femeninas, pero ese es otro tipo de explicación. El hecho es que ese diluvio o esa destrucción fue causado por el mal sexo. Y nosotros podemos llegar a experimentar, sobre todo las mujeres, este diluvio de nuevo no a nivel de que nos inunden la casa o nos inunden la ciudad o de que haya un maremoto o lo que sea. No, simplemente a nivel metafísico de que llegues a un punto de que, no sé, estás con tu pareja. El tipo está teniendo sexo desde una vibra egoísta solo pensando en él. Tú no te estás satisfaciendo ni a nivel emocional ni a nivel sexual. Y tú terminas pues buscando aguas masculinas más elevadas. O sea, entras como en una especie de caos en la cual terminas con ese hombre y empiezas a desaforarte y buscar aguas masculinas más elevadas. O sea, buscar hombres más elevados que este y acostarte con ellos. O buscar acostarte con esos hombres. Incluso llegando hasta la promiscuidad. Entonces, hay que tener cuidado con eso. O sea, es un momento de caos que se genera porque tus aguas masculinas, o sea, tu hombre, no está haciendo su trabajo correctamente. Pero pues también tienes que entender cuál es tu responsabilidad. Porque si él se comporta así es porque tú lo estás generando. No estoy diciendo que seas culpable 100%. Él también tiene culpa. Pero si eso está en tu vida es para mostrarte algo. No es aquí entonces quitarte la culpa de todo o echarte la culpa de todo. La culpa es compartida y tú eres parte responsable de eso si eso está en tu vida. ¿Por qué? Pues voy a mencionarlo rápido. También tiene una explicación incluso científica de que nosotros generamos todo lo que hay a nuestro alrededor por el electromagnetismo que hay en nuestro corazón y las emociones o las frecuencias que emite este. Esas frecuencias le dicen a la materia alrededor cómo moldearse. Y por eso es que te pasa eso. Porque hay algo dentro de ti que necesita que el tipo sea egoísta para mostrarte algo que de otra forma no verías y no podrías trabajar. Entonces, si el tipo no está cumpliendo su trabajo es parte de tu responsabilidad. Ahora, como estamos en estas semanas para reparar las transgresiones sexuales, iniciemos con uno, no cometer esos actos. O sea, si eres hombre y te estabas masturbando continuamente, pues para el acto. Si eras mujer y estabas teniendo sexo desde una vibra egoísta, pues deja de tener sexo. O sea, para esos comportamientos que hacen las transgresiones. Para esos comportamientos, no te estoy diciendo entonces que no te vayas a acostar con alguien. Simplemente hazlo desde el jetzer a top, o sea, desde la inclinación al bien o desde la inclinación al altruismo. O sea, hacer las cosas por el otro, por el placer del otro, por el bien del otro. Y que a consecuencia de darle eso al otro, yo tenga como recompensa ese placer. Pero es solo consecuencia de haberle dado al otro algo. Y si tú eres así y entendiendo lo que te acabo de decir de que tú creas tu realidad, va a llegar a ti una persona que también piense de la misma manera por afinidad de forma, porque lo igual atrae lo igual. Entonces esa persona también va a estar buscando tu placer y los dos se van a complementar perfectamente. Si a tu vida llegan personas egoístas, es por eso. Porque tú eres una persona egoísta y tienes que aceptarlo. Aunque tú digas que no, es así o si no, no llegarían ese tipo de personas a tu vida. Quizás no seas egoísta a nivel sexual, pero hay otros aspectos en tu vida en los que eres egoísta. Y a través de esa persona que está frente tuyo, estás viendo un espejo de ti para que te des cuenta de esos aspectos que tienes que refinar. Punto. No es para nada más. No es que la vida sea injusta, que sea mala contigo, que tú eres la víctima y pobrecita. No. Es para que te des cuenta de esas cosas. Entonces, paso uno, dejar de hacer las transgresiones y en caso de entrar en algún comportamiento sexual, que lógicamente hombres no es masturbarse, sino tener una verdadera relación sexual con una mujer, que sea desde el jet seratop, o sea, desde la inclinación al bien. Ya después con conciencia, porque, a ver, si bien incluso los cabalistas antiguos dicen que la relación sexual debe hacerse con, desde el jet seratop, desde esa inclinación hacia el altruismo, no necesariamente tiene que ser para gestar una vida humana, como de pronto nos han vendido en la religión cristiana, que el sexo es solo para fecundar. Ellos tienen unas razones, unas explicaciones que no voy a entrar aquí, que son interesantes, aunque un poco incorrectas, la verdad, de por qué uno debería solo tener sexo para fecundar. Sin embargo, los cabalistas antiguos nos decían de que se puede tener sexo sin necesidad o sin la intención de fecundar una nueva vida, pero tiene que saberse hacer. No voy a entrar en detalle de cómo saberse hacer. Ya ahorita te doy unos capítulos o unos episodios de este podcast que te recomiendo para eso. A lo que voy es que esa relación sexual se haga correctamente. Y tercero, pues, con la conciencia, porque cuando el sexo se hace y hay la fecundación de una nueva vida, desde que inicia la adolescencia, esa nueva vida va a tener la misma conciencia o el mismo rasgo de carácter que el padre tenía al momento de eyacular dentro de la vagina de la mujer cuando la frecundó. O sea que el hombre súper bestia, solo pensando en sí mismo, cuando eyaculó y la fecundó a ella, pues el hijo con qué tipo de conciencia va a quedar. Pues con una muy baja, o sea, muy animal, muy instintivo y demás. Entonces la idea es que cuando estés en ese acto, sobre todo en el momento de la eyaculación para el hombre, que es el momento más difícil para mantener la conciencia, lo hagas con una conciencia de que va a venir a la vida el próximo gran rey del mundo. Algo así súper elevado para que tu hijo pues crezca con rasgos de carácter elevados. Porque pues tú como padre eres muy responsable de qué tipo de vida y de carácter va a tener tu hijo en la adolescencia. O sea que entre más bajo sea ese carácter, pues más trabajo le vas a poner. Y si amas a tu hijo no creo que quieras que tenga un trabajo tan difícil. Como te dije, hay meditaciones, hay oraciones y demás que tú puedes hacer. Voy a compartir en el canal de Telegram para que te unas y aprovechando pues esta ocasión. Hace poco vi un vídeo en el que explicaba desde nivel SOT, o sea desde nivel secreto cabalístico, cuáles son todas las consecuencias de realizar estas transgresiones sexuales. Es muy interesante la explicación de esta persona. Entonces te voy a dejar ese vídeo ahí. Dura como 30 minutos, pero vale la pena revisarlo y te recomiendo mirar episodio 68, desperdiciar tu energía sexual te empobrece y episodio 69, cómo realizar el acto sexual para elevarse más espiritualmente. Con el vídeo del canal de Telegram que vas a encontrar solamente ahí y con estos dos episodios del podcast puedes complementar bastante lo que hemos hablado hasta hoy. Te invito a aprovechar estas ocho semanas este año, año 5782 en el calendario lunisolar hebreo o pues año 2021 finales y inicios del año 2022 en el calendario gregoriano para que puedas reparar todas esas transgresiones sexuales. Así que hacer la reparación con conciencia. Te agradezco por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Es hora de manifestar en este plano físico toda la vida. Toda la fuerza y la divinidad de tu espíritu. Si deseas conectar conmigo, me puedes buscar en Instagram como arroba1jampierp1, arroba1jampierp1, a, n, 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 p, 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 p p, 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 Hasta la próxima.